Poder salir el día de hoy con un título de propiedad que acredita la propiedad de sus viviendas, de sus hogares, es una etapa muy importante en la vida de la familia. De entrada, les ayuda a tener la certeza de su patrimonio, porque con el documento ustedes tienen la certeza del patrimonio de su vivienda. Les permite también tener una tranquilidad en el sentido de saber que cuentan con esa vivienda y que seguramente la podrán heredar el día de mañana a las siguientes generaciones. Pueden venir a estos módulos de justicia itinerante y si cumplen con todos los requisitos, en un proceso muy rápido, ahorita lo vimos, duró media hora máximo el proceso, pueden irse con una sentencia ya en donde se convierten en propietarios de su tierra. Que estamos acelerando los tiempos, pero también reduciendo los costos, porque un trámite como este les podría costar, dependiendo el caso, les podría estar costando hasta unos 70 mil, 80 mil pesos inclusive. Y hoy, este trámite no les cuesta más de 1.500 a 3 mil pesos. Aquí en el Estado de México tenemos más de 230 mil viviendas que no cuentan con la documentación que les acredita como propietarios de sus hogares. Y por eso, vamos a estar impulsando este programa para que a través del IMEVIS les pueda orientar en ir juntando toda la documentación y les vaya llevando de la mano para que el trámite de escrituración de sus predios no dure más de tres meses. Para que sea un proceso muy ágil y muy rápido para las familias que están pendientes todavía de hacer este proceso.